Hoy, 20 de octubre de 2024, publicamos Leones Depredadores Evidencia Genética y también ARN Mensajero Vacunas Rápidas y Seguras. Búsquenos en Patreon en el Explicador Enrique Gannem, en Paypal en el Explicador patrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos completamente gratuitos. Gracias por su apoyo.